gigante asiático, el gigante asiático que hoy se volvió el bebé latinoamericano y entre usted y yo vamos a hacer que esto se vuelva el gigante latinoamericano. Tenemos un compromiso, no solamente con nuestros sueños, con nuestras familias, tenemos un compromiso con la gente que necesita conocer esta oportunidad, tenemos un compromiso con las familias de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Tenemos un compromiso de ya decir a la pobreza no más, ya que HGW nos entrega libertad financiera. HGW, una compañía con 30 años de trayectoria que el próximo año vamos a estar en China celebrando un aniversario increíble con los dueños. La doctora Demi Lee, dueña de la compañía, y el doctor Peter Lee, vicepresidente global, quienes van a estar acompañándonos en este aniversario donde tú puedes estar en ese viaje totalmente pago por la compañía. No obstante, una empresa que tiene cinco fábricas propias, una empresa que tiene un gran músculo financiero y que tiene un portafolio de más de 450 productos, que tiene certificaciones, una empresa legalmente constituida, una empresa con un plan de ganancia mutua, un plan de ganancia mutua que te permite ganar el mismo cheque de tu patrocinador. Y aparte de eso, es una compañía que los puntos son acumulables de por vida y el reconsumo mensual es de tan solo 20 dólares, 80 mil pesos colombianos. Esto realmente está evolucionando todo lo que son las redes de mercado en Colombia y en el mundo. Así de que yo quiero que por favor usted se alice ahí en la sala y recibamos sin más preámbulo al número uno, al referente, al máster de másteres, al líder de líderes, a una persona que abrió el camino para todos nosotros y que gracias a una decisión, hoy tu vida y mi vida están dando un giro. Mi vida ya dio un giro de 180 grados. Hoy quiero que si tú estás invitado por primera vez, conectes con tus sueños y conectes con esta visión. Porque este hombre, aparte de inspirar, aparte de enseñarnos, es un hombre que ha hecho que las cosas suceden. Es un hombre que ha hecho el trabajo en toda Latinoamérica y el mundo. Así de que recibámoslo con un 777 a nuestro diamante azul, dos estrellas, directamente desde Perú, Regino Blanco. Regino, la sala es toda tuya. Para mí es un honor, un privilegio tenerte en sala. Te entrego una sala de 418 personas. Bienvenido desde Colombia. Te queremos y te enviamos la mejor energía. Y para mí eres un referente, eres mi amigo y de verdad que te quiero mucho y lo sabes. Te admiro y en mi corazón y en Colombia deseamos que algún día estés con nosotros. Bienvenido, mi líder. La sala es toda tuya. Adelante. Muchas gracias, Liliana. Amén. Así será. Y eso va a ser más pronto de lo que tú piensas. Que voy a estar en Colombia compartiendo con ustedes. Porque he tenido una recuperación súper rápido. Los mismos médicos se van acá asombrados con mi recuperación. Y esto, bueno, primeramente se lo debo a Dios y a los productos HG y por supuesto la compañía que me ha dado esta libertad de tiempo y dinero para poder comprar y compartir las cosas de hielo. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de un tema que para mí me fascina porque hoy en día yo estoy con ese tema que lo estoy llevando, lo estoy llevando a cabo. O sea, es divino hablar de un tema cuando tú, cuando tú lo estás cumpliendo. Porque a veces hablamos de un tema, pero no somos congruentes con lo que hablamos. Entonces, por eso es interesante lo que yo te hablé en el día de hoy, porque yo en este momento, de repente no estoy teniendo la libertad financiera que yo quiero, pero sí estoy alcanzando los niveles bastante importantes. Mira, libertad financiera. Cuando hablamos del concepto de libertad financiera, estamos hablando de tener suficiente dinero para cubrir los gastos a diario y que tú tienes en tu vida sin tener que trabajar. Pero fíjate esto, ese es el concepto literal. Pero hay un concepto que nosotros usamos de la financiera y es el que yo realmente es el que más me llama la atención. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero en la vida, pero no tienen tiempo para compartirlo con tus hijos. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo, pero no tienen dinero. Y hay otro grupo de gente que no tienen ni tiempo ni dinero. Yo no sé dónde te encuentras tú en este momento, pero fíjate esto. Libertad financiera es tener tiempo y dinero para hacer las cosas que te plazcan en la vida. Yo entré a esta compañía realmente fue por ese concepto. Tiempo y dinero para hacer las cosas que te plazcan en la vida. Y te hablo con congruencia porque el año pasado yo tuve un problema, bueno, antepasado. Fue en diciembre de 2022, me dio COVID. Tuve cinco días, perdón, 25 días en coma, cinco meses en terapia intensiva y ocho meses en clínica en el hogar, que eso consiste en que llevan una clínica en tu casa, donde tienes médico, tienes paramédico, tienes ambulancia, oxígeno, un equipo de respiración artificial y la máquina de diálisis. Todo tiene un costo, porque si eso fuera relativamente bien. Pero qué divino que te tienes en tu casa, ¿no? Con todo esto y tú puedas tener el calor humano de tu esposa, de tu familia, de tus amigos en tu casa. Y no estar metido en un hospital porque esto emocionalmente afecta mucho. Y creo que eso fue parte de mi recuperación. Tener un médico las 24 horas, un enfermero, y eso era, bueno, increíble, ¿no? Tener mi aire, todas mis comodidades aquí. Ahora, ¿eso cómo se hace? Cuando tú tienes suficiente dinero para cubrir esos gastos. Porque estamos hablando de que las diálisis costaban, estamos hablando de 24 mil soles mensuales, más todo lo que ellos, bueno, todo eso me salió en 267 mil dólares. Para que tengas idea, eso fue la parte de mi recuperación. Entonces, es ahí donde tú vas a empezar la creencia. Mira, ¿qué te hace la creencia? Por ejemplo, Liliana está en este momento en Mucaramanga. Mucha gente que está escuchando a Liliana es porque creen en Liliana. Pero no es la compañía como tal, sino en Liliana. ¿Quién es Liliana? Cuando tú haces ese efecto de creencia en las personas, se te hace mucho más sencillo, ¿ok? Otra de las cosas que tienes que no tienes es creer en ti. Porque hay muchas personas que tienen muchas habilidades, tienen buen léxico para hablar, leen todos los libros, escuchen los audiolibros, participan. Pero no tienen realmente esa creencia en él. Tienen ese medio que le afecta a él. Y esos miedos, ¿ok? No te dan creencia en ti mismo. Y por eso es que tú ves que hay muchas personas que tú dices tan buenos que es, pero no han tenido éxito en el negocio. ¿Por qué? Porque no tienen esa creencia en sí mismo. Y eso no va a dejar que la persona crea en ello. Eso es muy interesante cuando tienes creencia. Otra cosa es que tú tienes que usar los productos. Cuando tú usas los productos, tienes creencia en los productos y eso te hace con facilidad de expresarte y la gente te ve eso en los ojos cuando tú consumas un producto o no lo consumen. ¿Bien? Confianza. Mira, este... Tú tienes que confiar en las personas, definitivamente. Confiar en tu producto, confiar en tu compañía, confiar en todo lo que tú estás haciendo, porque la confianza te da creencia, ¿me entiendes? Y todo esto viene vinculado uno con el otro. Por eso yo, este, cuando hablo con la persona, cuando yo le doy este proyecto, yo hago que la gente tenga confianza en mí. ¿Cómo hago eso? Cumpliéndole con todas las cosas que yo le estoy diciendo. Porque hay mucha gente que afilia personas y luego nos abandona. ¿Cómo crees que tú vas a confiar en ti? No vas a confiar en ti. Entonces tú tienes que tratar de esas personas que tú estás afiliando, ¿ok? Cuando tú le hablas de las cosas que tú vas a cumplir con él, eso tiene que ser como un libro firmado para que tengan esa confianza y esa constancia y puedan hacer lo mismo que tú. Compromiso. Mira, cuando hablamos de compromiso, es una palabra muy amplia. Por ejemplo, mira esto. A mí la semana pasada, antepasada, el martes, me operaron de la tracheotomía. Escúchame, de la tracheotomía. Todavía tienen el hueco abierto, me tuvieron haciendo una operación que no fue tan fácil porque me tienen que abrir de nuevo, más antes limpiarme. Me durmieron completo y no me despertaba. Estuvieron hacer un movimiento brusco que está en el cuello y en los hombros. Y cuando yo me desperté, parece que había peleado con Rocky, con aquella dolencia. Pero date cuenta de las cosas, hoy estoy yo aquí con ustedes. ¿Será que tengo compromiso con la compañía? Porque date cuenta, yo en este momento gozo de libertad financiera. Si yo no entro a esta reunión de hoy, a mí me siguen pagando lo mismo. Porque cuando yo, el tiempo que yo duré en la clínica fue de todo este procedimiento, fue un año. O sea, estoy un año sin hacer nada. Y fíjate, mi cheque no ha bajado ni un céntimo. Nada. Todo lo contrario, mi cheque ha aumentado. Esto fue, güey, siguió creciendo. Esto quiere decir que si yo estoy o no estoy, mi cheque sigue creciendo. Fíjate esto. Así yo me niegue, en este momento, de que no voy a seguir creciendo esta compañía básica. Porque Liliana, por ejemplo, en este caso, Liliana no va a ser HW. Elio tampoco. Mayra menos. ¿Por qué? Porque tiene un cheque bastante importante que le está dando ganancias. Ok. Igualmente Fran, en Bolivia. Porque están ganando suficiente dinero. Porque tienen libertad financiera. Y eso es espectacular, ¿me entiendes? Cuando tú estás cobrando, cobrando, cobrando un cheque sin necesidad de tu presencia. Pero tienes que tener compromiso con tu gente. Pero el principal compromiso que tú debes tener es contigo mismo. Ese es el principal. El principal compromiso que tú debes tener es contigo mismo. No es con tu empresa, no es con tu producto. Es contigo mismo. Ese es el principal. Cuando tú te comprometes a hacer este negocio en grande, wow. Porque hay mucha gente que comienza el negocio. Pero ¿será que tienen compromiso para hacerlo? ¿Será que están haciendo el negocio en grande? ¿Será que de verdad están haciendo el negocio? ¿O están dando el 50% o el 20%? ¿O están dando el 100% para hacer que las cosas sucedan? Esto es muy interesante cuando la gente tiene ese compromiso. ¿Ve? Hay mucha gente que entra en este negocio y realmente tú le preguntas si está haciendo el negocio como debe ser, si está comprometido. Porque esto no es un juego. Mira, el negocio me quedó en red. Para mí es uno de los negocios más completos que hay. Porque aquí tú tienes que aprender a hablar. Tienes que tener psicología. Tienes que saber hablar. Tienes que saber cómo comportarte, cómo vestirte, cómo hablar con las personas. Un complejo de muchas cosas. Y disculpe la mala palabra. Si tú me preguntas si este negocio es fácil o es difícil, yo te voy a decir, es bien jodido. Pero mira el resultado. Porque tú verás, tú verás que si trabajas una candela, donde tú mucho calor, todo el santo día, llevando candela, todo el día. Tú dirías que eso es fácil. La gente que trabaja limpiando vidrios, guindados, que yo no lo entiendo porque es una oportunidad. Están muchachos limpiando los vidrios en un edificio como 25 pisos. Perdón. Cuando él bajó, yo le hablo del negocio y me dice que eso es demasiado difícil. Y yo le digo, tú crees lo que tú estás haciendo en un edificio. Pero eso sí son las cosas. Él estaba conforme con lo que estaba ahí y hay mucha gente que tienen hoyo de confort y tú no la vas a sacar de ahí por allá del mundo. Y hay muchos líderes que tienen hoyo de confort, que se ganan mil dólares y ya con eso están conformes porque ganan mil dólares. Entonces, el hoyo de confort es bueno, bien, pero también te paraliza. Tenemos que salir de ese confort si tú quieres tener libertad financiera. Si tú quieres tener libertad financiera, tienes que trabajar cuando está lloviendo o cuando está lloviendo. Eso es muy interesante porque hay mucha gente que se autosabotea ellos mismos. Que ellos le piden a Dios que llueva para no salir a la reunión. que cancelen la reunión porque hay una película buena. Hay muchas cosas que tú tienes que dejar de hacer y de compartir porque de repente tú eres de los que compartías todos los fines de semana con tu familia, pero las cosas cambiaron. Aquí ahora tú tienes que tener compromiso contigo mismo y ese compromiso es que te vaya a llevar a otro nivel y que tú puedes ver tu familia el día que tú quieras. Para mí todos los días son lunes o son domingos, depende de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no tengo que tener un día para yo hacer mis mis cosas pues. La duplicación, por supuesto. La duplicación es interesante que la gente te duplique. ¿Ok? Y que dupliquen todo. Ahora, mira, tú no pensarás que si tú compras 10 puntos, la gente te va a comprar 100. La gente te va a duplicar, va a comprar 10 puntos. Y tu negocio va a ser 10 puntos. Bien. A pesar que el plan del negocio lo dice, tú tienes que hacer que la gente compre 100 puntos mensuales de recompra. Y eso es como no va a ser con el ejemplo, con la duplicación. Tienes que comprarlo tú primero. Pero tú no puedes pensar que la gente lo haga o exigirle cuando tú no haces. Nadie me va a enseñar a mí cosas que tú no haces. Yo todos los meses compro mis 100 puntos mensuales y tengo moral para decirle a la gente, compra sus 100 puntos mensuales. Y lo compro los primeros días de cada mes para que no se me olvide. Entonces tú tienes que hacer cosas fáciles y duplicables. No ponerte muy metódico con las cosas. Fíjate, mira mis láminas, un hombrecito y yo sigo hablando. Mucha gente, bueno, se vuelven en la vida con un montón de láminas y un montón de letras. Cada quien tiene su manera de trabajar. Bien. Cada quien tiene su manera de trabajar. Y tú tienes que hacer que tú, que tu líder. El plan de negocio tiene que ser fácil y duplicable. Nuestro plan es un plan complejo. Que si tú te pones a explicarlo la primera vez numéricamente, tú sabes qué te haces tu afiliado. Está muy bueno, pero esto es para mí porque no entendí. Entonces tú tienes que hacerlo sencillo. Que la gente diga, ah, pero esto es sencillo. Yo compro un producto que antes no he comprado en un supermercado. Ahora lo cambio, lo compro en la tienda. Y a su vez lo recomiendo a otras personas. Y yo voy a ganar dinero. Y que solamente la gente que invito a mí, con las compras que haga él, yo también me voy a cobrar. Qué maravilla. Esto es para mí. Ya está listo. ¿Ven? Y la gente lleva entendiendo que es algo sencillo y duplicable. En la medida que él va agarrando compromiso con el mismo, que él va viendo todo lo que va a la empresa, ahí tú vas hablándole la carrera, le vas explicando el plan de negocio, la parte numérica y la parte de los productos, cómo se consumen, todo aquello. Porque se te pone a hablar de los productos, de los productos, la combinación de los productos y que esto, que si tú matas la pastilla a tal hora, kilómetros, dos cápsulas, como si fueras un médico, la gente va a decir, no, mira, sencillo, después que comienzo, consumen una cápsula. Al principio hay que enseñar a la gente así. Pero después, en el momento que llega la gente, que tú ves que ya tiene una semana de afiliado, ya tú piensas hacer talleres con ellos de duplicación y que la gente vaya entendiendo y vea que es un negocio como tal. Constancia. Tú puedes hacer lo que tú quieres, pero si tú dices un día sí, dos días no, un día sí, dos días no, olvídalo. Olvídalo. Esto tiene que ser un día sí y otro día sí. Constancia. Todo el tiempo tiene que tener esa constancia de hacer este negocio. Porque si no, no lo vas a lograr. ¿Tú crees que cuando yo comencé el negocio, cómo era yo? Yo no dependía de un cheque tradicional. Yo trabajaba en Mercado en Red, estamos en una empresa, renuncio a esa empresa y me vengo a trabajar 100% a cheque. Yo no, bueno, hay mucha gente que le gusta trabajar dos multineales y yo no voy con eso. Yo trabajo uno solo porque si quiero tener la libertad financiera, yo tengo que apuntar a duro, a toda mi fuerza, a este negocio para poder lograr. Y no puedo dividir toda mi fuerza a otro lado. Fíjate, existen dos linteras. Una linterna láser y una linterna convencional. La linterna láser, cuando tú la prendes, tú ves que el alcance es mucho más lejos y es un solo punto. Cuando la convencional te prende, irradia para todos lados. Entonces, esta linterna tiene un alcance limitado. La láser no. La láser tú ves que se pierde, se pierde de vista. Y así tienes tu negocio. Como una linterna láser, que tú vayas y la prendes. Cuando tú arrancas este negocio, te pierdes de vista. Si no, no lo vas a lograr. Mira, tú me preguntas en este momento cuántos afiliados tienes tú. Y yo te decía, no sé, porque hoy no he visto mi data. Pero todos los días del mundo entran una buena cantidad de personas a mi negocio. De todas partes, porque eso es otra cosa. Que la gente no ha entendido que esto es mercadeo en red. Mucha gente de mi estructura te habla de que ellos son los únicos que tienen redes en tal sitio. Y los otros y aquellos. Fíjate, si Liliana tiene red, si Liliana agarra y empieza a afiliar gente. Y uno de los afiliados de Liliana afilia gente en África. Liliana tiene gente en África. Porque está debajo de su red. ¿Me entiendes? Porque eso es mercadeo en red. Y más adelante te voy a hablar porque yo quiero irte diciéndote esto. Así que esto es la maravilla de este negocio. Lo maravilloso. Estratega. Tú tienes una estratega en este negocio. Definitivamente esto es lo que te va a llevar a ti a otro nivel. La estrategia que tú pongas en este negocio. Ejemplo, mira. Cuando tú te prendes el bono de equipo. Como debe ser. El bono de equipo es uno de los bonos más interesantes de la compañía. Y te puedo decir que es el bono más importante cuando tú comienzas a hacer este negocio. Es un bono que te lo pagan a diario. Y tú tienes dos líneas. Una línea que tú construyes. Y la línea que construyen tus afiliados. La línea que tú construyes. La vas a llamar línea pública. Y la línea que construyen tus afiliados. La vas a llamar línea privada. Y todas esas líneas hacen balance una con la otra. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo afilio a Liliana. Bien. Y Liliana afilia a Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Liliana comienza a trabajar. Y empieza a dar duro. Y llega a tener 7200 puntos. Primero que yo. Liliana, a pesar que yo la fui a ella. Liliana me pregunta a mí. Regino, ¿cuántos puntos tienes tú? Y yo le digo, Liliana, tengo 5000. Y Liliana, inteligentemente, se va a trabajar conmigo. Conjuntamente con la red mía. Hazte cuenta. Y yo soy el super asignador. Y Liliana viene a ayudarme a mí. Para hacer 7200 puntos también. ¿Por qué? Porque si los dos logramos esa cantidad de puntos. Estamos hablando que Liliana cobra 360 dólares. Y yo cobro 360 dólares diario. Diario. Fíjate, ¿no? Y si es al revés. Que yo tengo más puntos con Liliana. Yo me voy a trabajar con Liliana. Aquí no es que este es mi parcenador. Yo no he ganado de él. Yo no trabajo con él. No, aquí no. Aquí es saber dónde tú vas a moverte. Si tienes 5 líneas. Tú ves qué línea está deficiente. Y qué línea le falta puntos. O trabajo en la línea pública. O en la privada. O en la pública. O en la privada. O en la pública. O en la privada. Y eso te va a ayudar aquí. A que tú hagas esos 7200 puntos diarios. Que son lo que te van a dar a ti. Y la alta financiera. Yo tengo tres redes en este momento. Que me hacen 360 puntos diarios. Bien. A veces es cierto. A veces es cierto o no. Pero por ejemplo en el caso con Elio. Es diario. Si él y yo en este momento dejamos de trabajar los dos. Estamos asegurando un cheque de 10.400 dólares mensuales. Mensuales. Solamente de bonos de equipo. ¿Por qué? Porque ya nosotros dos aseguramos y entendimos que será el negocio. Hoy en día a él le tiene un montón de puntos. Porque las redes de Bolivia. Bueno. Está trabajando durísimo. Y ya está listo. Otra cosa interesante de la estrategia. Y que muchos líderes no se han dado cuenta de eso. Cuando un líder a ti te dice. Es que no quiero trabajar contigo. Yo formé mi equipo y tal. Y lo otro. Se llama Leoló en el Caribe. Y quiero trabajar solo. Bueno amigo. Apóyelo. Apóyelo. Que se va a trabajar solo. Porque yo le decía a Liliana. Cuando un cohete despega al espacio. En su despegue. Necesita la mayor cantidad de combustible para despegar. O sea. Lo necesita todo. Pero una vez que pasa la capa de la trastófera. Bien. Si él quiere seguir subiendo. Él tiene que ir soltando los tanques vacíos. Bien. Si no, no va a ser escalando. Ya tu gente. Cuando ya son leones. Perdón. Cuando tú ves que ellos son diamantes. De una estrella. Diamante de dos estrellas. Diamante de siete estrellas. O diamante azul. Porque está en esto. Tienes que soltarlos. Que ellos tomen su decisión. Y trabajen como quieran trabajar. Sin embargo. Tú no lo descuidas. Ok. Tú mantienes vigilado. Con una palmadita. Siempre aumentándole el ego. Para que trabaje muchísimo más. Y enseñándole a todas estas cosas. A él. Porque no te vas a convertir en enemigo de él. Todo lo contrario. Tú crees que yo soy enemigo de él. Ni drogado. ¿Ves? Yo soy con él. El éxito que estás teniendo. Uf. Increíble. Y cuando yo me enfermé. La primera persona que yo pensé fue él. Que sabía que no me había defraudado. Él no iba a dejar de trabajar. Ni nada por el estilo. Y iba a apoyar mi red. Porque en ese momento. No le interesaba. Que yo también te irá mal. Porque yo era parte de tu cheque. Y era bonito este negocio. Porque cuando tú entiendes. Que tu patrocinador. Es una pierna adicional a tu negocio. Es cuando tú vas a entender. Que este negocio. Tienes un plan de ganancia productual. Tu patrocinador. Tan sencillo. Es una pierna adicional. Lo único que no cobra. El bono inicio rápido. Pero el bono no cobra. Ahora mira. El bono equipo. El bono de recompra. Y el bono de propulsión afiliada. Tres bonos. Y es interesante. Sobre todo el equipo. Y recompra. ¿Ve? Entonces. Una de las cosas que yo también. Cuando yo me afilié. Yo no entendía el plan de negocio. Si a mí en este momento. Me dicen. Me dice Peter Reino. Tú quieres que el Dios sea el primero. Sí. ¿Por qué? Porque yo no cobro de nadie. En el bono de recompra. Yo no cobro de nadie. Porque no tengo patrocinador. ¿Me entiendes? Entonces los bonos de todos los bonos que cobran tú. Yo no los cobro. Cambio de los cobras de toda mi pierna. Y la forma que hizo él. Pero bueno. Ya eso pasó. Y eso es la cosa del negocio. Que tú poco a poco te vas dando cuenta. Y vas a ver. Cuando tú colocas. Muchos de nosotros. Colocamos a nuestra esposa. A nuestros hijos. En los primeros niveles. Porque viste el plan como tal. Pero hay muchas personas que. Que han afiliado a la esposa. El número uno. Y su estrategia es. Seguir afilando gente. Después de la esposa. ¿Por qué? Porque vieron que en el bono de inicio rápido. Que cada quien es su esposa. Se afilia a uno. Cobra a su esposa. Y cobra a él. Y no coge el patrocinador. Eso lo vieron. Muchas personas vieron eso. Y ahí sí se fincaron. Pero date cuenta. Todo eso. Te hace un. Acumula. Bono de equipo. Bono de recompra. Bono de link. Bono de propresura afiliada. Y sobre todo el bono de equipo. Lo va acumulando. ¿Y quién va a cobrar eso? Bono de equipo. Tú con tu patrocinador. Y todo tu descendente. Más a más nadie le sirve. Entonces tú dices. Yo como estratega. Voy a colocar mi esposa de último. Porque esa pierna la voy a seguir trabajando. Realmente soy yo. Y tú me comienzas a meter. Todas las personas. Allí. De donde tu esposa. Y ahí estás ayudando. Al nueve. Al ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y tu descendente. A todos los estás ayudando. Y vas a hacer. Mucho balance. ¿Por qué? Porque tu última pierna. ¿Ok? Que es tu esposa. Está ayudando. A todas las piezas anteriores. Esas son muchas cosas que tienes que ver. Que muchos no lo veían. Pues yo no lo veía. Y lo más cómico. Que si tú colocas tu esposa de último. Este. Todo lo que. Toda la gente que viene a tu esposa. Cobras tu esposa. Y cobras tú. Exactamente lo mismo. Lo único que va a ayudar. Es un montón de balance. Con todos tus afiliados. Porque muchas veces pasa eso. Que muchas veces. Meten personas. Pero realmente tú no sigues metiendo personas. Y entonces. El negocio tuyo se pone. La gente no se balance. Contigo. Y se molesta. Y mi persona no nos ayuda. Que es que hay lo otro. Ustedes tienen que saber. Siempre. Cómo vas a mover. Las teclas. Bien. Igualmente. Igualmente. Tienes que estar pendiente. Muy pendiente. De cuál es la red que tiene más puntos. Si la pública. O la. O la pierna. Privada. Tienes que estar muy pendiente de eso. O es la pública. O es la privada. Y vas a ver dónde vas a trabajar. Si trabajas arriba. O trabajas abajo. Igualmente. Este. Muchos tienen una mala estrategia. De colocar personas. Abajo de sus afiliados. Está bien. Eso se vale también. Pero fíjate. Cada persona que tú regales. A un afiliado tuyo. Estás regalando. 10.400 puntos. Escúchate bien. Si tú regalas a un afiliado. Tú estás regalando. 10.400 puntos. Porque si esa persona. Entre esa persona. Y tú. Haces balance. De. De. 10.700. Ambos dos. Van a cobrar. Lo te acabo de decir. Entonces. Esta. Y si. Si tú estás dispuesto. A regalar. El cuarto punto. Bueno. Buenísimo. Pero son cosas que te estoy informando. Humildad. Mira. Cuando hablamos de humildad. Nunca se te olvide. De a dónde viene. Nunca se te olvide. Quienes son las personas. Que te ayudaron. A tener esa libertad financiera. Porque la libertad financiera. No la vas a conseguir solo. Tu libertad financiera. La vas a conseguir. La vas a tener. Con el equipo que tú estás trabajando. Con ese equipo que tú estás trabajando. Que está bregando contigo. Es que lo que tú vas a conseguir. La libertad financiera. Entonces. La gente que trabaja contigo. Vale oro. Respétalo. Ayúdalo. Apóyalo. Trátalos bien. Porque mucha gente se molesta. Yo no entiendo. Cuando una persona. Se molesta con su afiliado. Tiene que ser muy. No llámale político. Porque eso era como un poco feo. Pero si tener. La suficiente. Humildad. Para reconocer tus errores. O para hablar con ellos. Y hacerles entender. De que están equivocados. Le hace falta ciertas cosas. Pero cuando tú tratas bien a alguien. Lo tratas muy bien. Lo tratas con respeto. Yo no creo que esa persona. Con esa persona. Pueda ser una persona diferente. A la que tú quieres que se forme. Si hay un montón. Porque esto va a conseguir un montón de personas. Que da mi respeto para ellos. Pero si están trabajando duro en el negocio. Tú tienes que ser muy inteligente. ¿Me entiendes? Muy inteligente. Yo tengo unos cuantos. Pero son muy inteligentes. En el sentido. Para trabajar con ellos. Mira. Yo estoy aquí en el día de hoy. Porque tengo libertad financiera. Tiempo y dinero para hacer las cosas que me enplazcan en la vida. Lastimosamente. Bueno. Estoy pasando por una situación. Bastante crítica. En el sentido de que. Que. Se me hizo el COVID. Soy paciente renal de hace 16 años. Y esto me afectó. La parte del locomotor. O sea. Yo quedé parapléjico. No podía mover las manos. Ni los pies. No podía respirar bien. Pero sin embargo. Mira lo que hace el dinero. Lo que hace el dinero. Lo que hace la libertad financiera. Tuve. La gran. Oportunidad. De poder pagar todo. Todo. Todo estos procesos. Poderlo pagar. Porque tenía como pagarlo. No quede endeudado. Eso es lo bueno. Que no quede ni con un solo tipo de deuda. Durante. Yo me iba a ganar. Yo me iba a ganar del auto. Hablé con Peter. Peter me hizo. Fue un gesto muy bueno. Que no lo hace la compañía. Pues no está permitido. Pero Peter habló con la dueña. Y me dieron el bono. Del auto. Me dieron efectivo. Fueron 30 mil dólares. Me pareció. Costó 35 mil dólares. Señor. Y esto me ayudó muchísimo. No. La doctora también. Pueden marcar. Me hubiera gustado estar acá. Pero Jairo no alcancé. Me dijo. Me dijo no alcancé. ¿Por qué? Por favor David. Creo que fue que a David se le abrió el micrófono. Permítame un segundo. Ya. Es que es como anfitrión. Muchísimas gracias. Adelante mi diamante. La sala es tuya. Listo. Entonces. Date cuenta que todos los gastos que tuve yo. Y no tuve problema. Bien. Porque muchas veces nosotros tenemos ese tipo de problemas. Pero tú sabes que es peor el problema. Cuando tú no tienes cómo pagar. Tengo un buen seguro. Ok. Porque eso se trata. Tengo. No me endeudé. Hazte cuenta que. Con todo lo que me sucedió. Y todo lo que pagué. Tengo unos buenos ahorros acumulados. Dios me llevó antes de este año. Movil para España. A conocer a mis nietos. Regreso a España. Unos meses después. Me voy para Estados Unidos. A conocer a mis otros nietos. Porque ni siquiera conozco a mis nietos. Que nacieron. Cuando la pandemia. Y no los conozco. Entonces ahora sí. Voy a tratar de ir a esos países. A conocerlos. Y bueno. A poco a poco me estoy recuperando. Estoy ahorita en una terapia robótica. Que también tiene un costo bastante alto. Tengo. Terapias en mi casa. Respiratoria. De ejercicio. O sea. Un montón de cosas. Que estoy haciendo. Para poder recuperarme. Lo más pronto posible. Bien. Los viajes. Sí me duelen. No viajar con. Con el equipo. Porque. La verdad. A mí me hubiese encantado viajar. Yo me he ganado. Todos los viajes para México. Me gané dos viajes. Y no pude ir. Me gané dos viajes a China. Está bien. Ya me gané el viaje a China. También los otros. Me gané el bono de departamento. O sea. Te parece increíble. Con todo esto bueno que yo me he ganado. Y con todo esto. Y a pesar. Y a pesar. De mi problema de salud. A pesar de mi problema de salud. Yo no he parado de trabajar. No. Bien. Y esto. Me lo he dado. A todo este concepto. Que te acabo de decir. En este momento. Y a mí cuando vienen personas con problemas. Que me hablan que no pueden. Que esto es muy difícil. Que tienen muchos problemas. Tú sabes que yo le digo. Te cambio tu problema por el mío. ¿Sabes? Es tan sencillo como eso. Todos tenemos problemas en la vida. ¿Ok? Todos vamos a tener problemas. La cuestión está. Cómo tú lo vas a aceptar. Y cómo tú vas a dejar. Que esos problemas afecten tu salud financiera. Bien. Entonces. Siempre que tienes buena. Buena actitud. Siempre que estar contento. Siempre que estar feliz. Siempre que estar. Eh. Deseando. Hablando con Dios. Perdiéndole las cosas. Que se hagan bien. O sea. Hay muchas cosas en la vida. La cual yo estoy cambiando. Eh. Esto que me sucedió. Yo lo tomé como. Cosas que. Que tengo que cambiar. Y. Y eso me di cuenta. Porque hay muchas cosas en mi interna en mí. Que tengo que cambiar. Que. Que no son las correctas. Porque. El hecho que tú. Estás tirando dinero. No implica que tú. Te vas a olvidar. De muchos principios de la vida. Es todo lo contrario. Mientras más dinero ganas. Más humilde dejes de ser. Y verás que eso te convierte a ti como un polo de atracción. Con las personas. Yo. Hoy en día. Que pensé que tengo libertad financiera. Hoy en día. Este. A mí me llama mucha gente para financiar el negocio. Porque eso te va a suceder a ti. Toda esa gente que tú al principio. Le hablaste del negocio. Y dijeron que no. Después van a volver. Hablar contigo. Explícame lo que tú estás haciendo. Porque te veo. Que tu vida te cambió. Ojo. Y yo soy una persona. Que poco trabaja con las redes sociales. Hoy en día. Que me estoy poniendo en eso. A través de mi hija. Que me lo reclamó prácticamente. Y. De verdad. Voy a empezar a trabajar. Con las redes sociales. Voy a empezar a hacer un CD. De mi historia. De todo lo que yo he vivido. Y todas las cosas que he logrado. Para hacer este negocio. Fácil. Fácil no ha sido. El camino ha sido un poco difícil. Porque como te digo. Comenzamos. Comenzamos el 15 de febrero. Ya del 2019. Perdón. 2020. Y el. El 15 de marzo. Comenzó la pandemia. Cerrado una oficina. Ya yo. Había decidido. Del cheque de la otra empresa. Y me tocó. Bueno. Hacer de todo. Pero como. Luego. Mi creencia. La creencia. La compañía. Compromiso que tenía con Peter Lee. Y conmigo mismo. No me dijeron de caer. Nunca. Y cuando yo. Cuando seguimos. Empezamos a trabajar. Que yo veo que esta compañía. Empieza a aperturar oficinas. En otros países. Cuando mucha gente estaba cerrando. Y en plena pandemia. Guau. Yo dije. Esta es la empresa. Esta es la empresa. Hablo con Elio. Elio está en la empresa. Mira lo que está sucediendo. Y hubo la apertura. Escúchame. Hubo la apertura. De Ecuador. Y yo había acumulado. Un montón de puntos. Y todos esos puntos. Hacen balance con Ecuador. Y me doy la felicidad. De cobrar. Cuarenta y seis mil soles. En un día. Escúchame. Cuarenta y seis mil soles. Esto fue para mi fenomenal. Porque estamos hablando de un cheque. Por encima de los. De los quince mil dólares. Y luego después. Viene la apertura de Olivia. Y sucede algo similar. Y con esos cheques. Me pude comprar una camioneta. Tenía exactamente. Siete meses en el negocio. Ocho meses. En plena pandemia. Yo me compré una camioneta. Y esto pregúntale. Si otro líder puede ser. De otra organización. Y eso fue impresionante. Y de ahí partante. Y ese mismo año. Me llegando el viaje a China. Que no pude ir. Por cierto. Pero fíjate esto. Cada quien. Entra a un negocio. Con una finalidad. Para mí. Yo entré al negocio. Por una sola. Y es. Ser libre. Financieramente. Eso es lo que tengo yo. Entre. O. Entre seis. Ser libre. Financieramente. A pesar que yo ya. Puedo decir que soy libre. Pero tengo un tope. Entonces yo. Ahora. Sigo metiendo gente. Sigo metiendo gente. Porque quiero que. Que mi cheque. Que me cae. Un poco más. Un poco más. Porque si puedo ayudar. Muchísimas personas. Ok. Y esa es la idea. De ayudar a tu afiliado. No hacerle el trabajo. Porque la idea es que no es que el trabajo. Pero si apoyarlo. Porque el momento. Que tú le dices. Que tú. Cuenta contigo. Eso es un libro firmado. Tiene que contar con ello. Mira. A mí me llama. Cualquier afiliado. A mí no me interesa. De la verdad que venga. No. Porque es el número uno. No me importa. La hora que me llame. Yo siempre los atendo. Atiendo. A mí me escriben por WhatsApp. Y de repente. Tardo uno o dos días. En responder. Porque yo tengo. Más o menos. Mil doscientos. Mensajes diarios. Me llegan. Pero yo los leo. Los voy leyendo. Los voy leyendo. Y voy contestando. ¿Ok? Por eso. Muchas veces. A mí me dicen. Que tal día. Si yo no puedo colaborar. Eso va a depender. De la persona que. Va a depender. Del tiempo que tenga disponible. Pero. Siempre te digo. No se te puede olvidar. De a dónde viene. No se te puede olvidar. La persona que te ayudaron. Entonces mira. Yo te cuento todo esto. Y te digo todo esto. Para que tú puedas tener libertad financiera. Para que tú puedas. Ser una persona. La cual. Puedas. De. Hacer todas las cosas bella. Que te gusta. Si te gusta viajar. Vas a poder viajar. Cuando quieras. Si te gusta. Cocinar. Puedes cocinar. Lo que tú quieras. Puedes. Dar el regalo a tus hijos. A tu esposa. Que. Que se puede hacer el lujo. De irse a maquillar. Lo que tú quieras. Mira. Te cambia la vida. Te cambia. Te cambia la vida. Yo hoy en día. Estoy pensando. ¿Qué carros me voy a comprar? Pensando. En. 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 Mis ahorros que estoy haciendo. Para mi trasplante. Porque yo mediante. Voy a estar viendo las cosas que voy a España. Es voy a eso. A ver cómo lo extraparé en España. Bien. Porque. Eso es realmente lo que. Lo que uno quiere. Vivir mucho más tranquilo. Mucho más feliz. De lo que está haciendo. En este momento. Mira. Hay un. Hay un. 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 Un cuento de la fábula. Donde una persona. Tenía una cruz. Iba al cielo. A reclamar por qué le posicionó esa cruz. A toda esta. Le dice que él era con Dios. Y yo le digo. Dios no te puede atender. Te vas en San Pedro. Te viene en San Pedro. Y mira. ¿Por qué me pusieron esa cruz? ¿Por qué? Si yo soy una persona que. Que ayuda mucho a la gente. Y a los otros. Y tengo esa cruz. Y le dice. Mira. Todos tenemos una cruz. Todos los. Lo que yo puedo hacer es cambiarte la cruz. Pero no te puedes dar sin cruz. Va y ven. Y meten la cruz en el depósito de cruces. Al rato lo llama. Y le dice. Mira. Vamos en el depósito. Para que tú mismo escojas tu cruz. Van al depósito. Y yo vi la cruz chiquitica. Y al final. Y él dice. Esa es la cruz que yo le llevo. O sea. Es chiquitica. Se la dan. Y cuando se la dan. Le dice. Mira. ¿Qué tal la cruz? No. Vamos con esta cruz. Y bien. Qué chiquitica. Y se espera. Le dice. Mira. Esa es la misma cruz que tenías tú. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves los problemas de los demás. Cuando tú ves las cruces de los demás. Que son más grandes de la tuya. Te das cuenta que tu cruz es insignificante. Que tu cruz. Realmente no. No es un problema. Para tú salir más adelante. No te autosabotees tu éxito. Todo lo contrario. Ten creencia en ti. Ten humildad. Ayuda a tu gente a crecer. Y eso es lo que te va a ti. A pasar a otro nivel. A otro nivel. No te va a hacer pasar. Que tú seas prepotente. ¿Me entiendes? Que tú. Dibujas mucho de lo que tú tengas. Que tu profeta. No. Eso no te va a hacer. A ti te va a hacer grande. Cuando tú. Ayudas a tu gente. Cuando tú sepas que este mundo. Tú viniste con un propósito. Y cuando tú sabes cuál es tu propósito. La vida te cambia. Para ser una persona. Mira. Yo podría quejarme de la vida. Yo podría quejarme. Todos los días. Por lo que me está sucediendo. Soy paciente renal. Me da COVID. Tengo. Me operan. La cervical. Me tenía dos hijos unidos. La cual me dejó parapléjico. Y con problemas respiratorios. Y aquí estoy con ustedes. Compartiendo hoy en día. Que puedo hablar. Por lo menos que sea bastante. Que puedo mover mi mano. Y que estoy haciendo lo posible. Para volver a caminar. Entonces. De nada te vale quejar. De nada te vale. Mal poner a la gente. O tratar mal a las personas. Porque eso no te va a cambiar la vida. Ten mucha felicidad. Mucho optimismo. Y sonríe siempre a la vida. Y tú verás que las cosas van a cambiar. Ten fe. Que tú vas a salir. Que vas a creer. Que este negocio. Tú sí vas a lograr. Esa libertad financiera. Que esté en el tiempo. Y dinero para las cosas. Que se aplacan en la vida. Si tú trabajas por un viaje. Vas a obtener el viaje. Si tú trabajas. Para la libertad financiera. Vas a tener el viaje. Pon el auto. Pon el carro. El anillo. Todo te lo van a dar. Si tú trabajas. Para trabajar. Trabaja. Para obtener libertad financiera. A ciegas. Y eso es lo que yo te hice en este negocio. Trabajando libertad financiera. Y me ganan los bonos. Mira. No te puedo decir. Que no es importante. Ganar su viaje. No es. No te puedo decir que no es. Pero realmente. Para mí. Reino Blanco. No. Es más importante. Tener libertad financiera. Por eso. No paro. Trabajar. No paro. ¿Ves? Porque quiero tener esa libertad financiera. La otra cosa. Es que cuando yo dejo de trabajar. Me siento un poco mal. Me siento mal. Porque es lo que. Es lo que me apasiona. Lo que me apasiona. Y bueno. La verdad. Mira. Este. Piensa bien. Lo que te acabo de decir. Espero que todo esto. Te ayude a tu crecimiento. Tu negocio. Cualquier cosa. Me pueden llamar. Me pueden escribir. Yo siempre le conto a la persona. Sé una estratega. En este negocio. Que es la estrategia. Son las que también te van a otro nivel. Pero sobre todo. Esa palabra que tú estás viendo ahí. Tenga humildad. Nunca se te olvida. Nunca se te olvida de dónde viene. Y que tú estás en la posición que tú estás. Gracias. A las personas que te están acompañando en este negocio. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Los quiero mucho. Y que Dios los bendiga. Gracias Liliana. Guau. Tremendo. Tremendo. Realmente. Hoy. Hemos recibido. Una noche de inspiración. En una palabra de verdad. Es inspiración total. Un aprendizaje. Que cada uno de ustedes que tomó apuntes. Y que puso muy bien cuidado. Se pudo dar cuenta que este hombre está donde está. Por su conocimiento. Por su habilidad. Por su esfuerzo. Trabajo. Y sobre todo la creencia. En todo lo que él está haciendo. Para mí es un orgullo. Aprender de ti Regino Blanco. Sé que cada una de las personas del chat. Que te mandaron muchísimos mensajes. Y que están súper agradecidos. Con este poderoso entrenamiento. Cómo lograr tu libertad financiera. Y bueno. Algo que repitió Regino muchas veces es humildad. Humildad. Cuando las personas están creciendo. En un negocio. Como este. Generalmente las personas. Pierden su humildad. Y cambian. Cambian su esencia. Por dinero. Por dinero. Y mira. Regino. El dinero no cambia a las personas. Simplemente revela. Lo que hay dentro del corazón. De cada persona. Así que aprendamos. De uno. De los referentes. Aprendamos. A hacer este negocio. Con base. Con inspiración. Con humildad. Con grandeza. Y con cada uno de los tips. Que hoy nos entregó Regino Blanco. Para mí ha sido un gusto. En esta noche espectacular. Regino. Te enviamos. 77777. Y muchísimos saludos. Desafortunadamente. Hemos deshabilitado el chat. Pero recibimos todos los mensajes. Que ustedes nos enviaron. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias.